Durante la mañana de este lunes, el sitio web y la aplicación para teléfonos móviles del Banco de Chile ha registrado un servicio de intermitencia. Así lo dio a conocer la cuenta oficial de Twitter de la institución hace unos minutos, afirmando que están, para resolverlo a la brevedad. Los usuarios de redes sociales dieron a conocer la problemática, afirmando no poder realizar transacciones y otros trámites.